Flor y Canto presenta La diócesis de Papantla presenta Mensaje del señor obispo José Trinidad Zapata Ortiz En el evangelio de este domingo tenemos las tres parábolas de la misericordia Se trata de la oveja perdida del que tiene 100 La moneda perdida de la mujer que tiene 10 Y el hijo perdido de aquel padre que tenía dos hijos En los tres casos cuando encuentran lo que se les había perdido hacen fiesta Al hombre que tenía 100 ovejas no le importó dejar las 99 con tal de encontrar la oveja perdida La mujer que perdió su moneda una vez que la encuentra no le importó gastar las otras 9 monedas con sus amigas El hombre que tenía dos hijos no le importó dar antes de su muerte la herencia a sus dos hijos Y cuando regresa al hijo perdido hace fiesta porque Este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida Estaba perdido y lo hemos encontrado Estas parábolas nos hablan de la misericordia de Dios que hace fiesta cuando un pecador se arrepiente Por eso la conclusión de la primera parábola dice También en el cielo habrá más alegría por un pecador que se arrepiente Que por 99 justos que no necesitan arrepentirse De hecho nuestro Señor Jesús contó estas parábolas A propósito de las murmuraciones de los fariseos y los escribas que Viendo que se acercaban a él los publicanos y los pecadores murmuraban Este recibe a los pecadores y come con ellos O sea que los fariseos no entendían la práctica y la actitud de Jesús para con los pecadores De hecho por esta práctica Jesús fue llamado amigo de publicanos y pecadores Lo que ellos criticaban como algo que no debía hacerse En realidad para Jesús era un título de gloria Porque su misión era ser presente la misericordia de Dios a los pecadores Por eso en otra ocasión les dijo No necesitan médico los que están fuertes sino los que están mal Id pues a aprender que significa aquello de misericordia quiero Y no sacrificios Porque no he venido a llamar a los justos sino a los pecadores El Cardenal Bantuan dice en su libro Testigos de Esperanza Que el amor de Dios no tiene medidas matemáticas Pues la parábola de la oveja perdida muestra que para Dios Una oveja vale más que 99 Tampoco tiene lógica Pues es ilógico molestar a las amigas por una moneda encontrada Y luego gastar las 10 monedas en la fiesta Finalmente el amor de Dios tampoco tiene memoria Pues cuando el padre del hijo pódigo vio que su hijo regresaba Se olvidó de todo Y se enterneció profundamente Corrió hacia él y echándole los brazos al cuello Lo cubrió de besos Dios nos ama sin embargo por el pecado no es fácil experimentar su amor o su misericordia El hijo que se había quedado en la casa no conocía el amor misericordioso del padre Y el hijo que vuelve no lo hace como hijo sino como jornalero Ser hijo de Dios se dice fácil Y en verdad lo somos por la gracia del bautismo Pero cuantas veces vivimos como el hijo mayor sin sentimientos O cuantas veces pedimos perdón pero no por amor a Dios sino por amor propio a nosotros mismos como el hijo pródigo Hermanos Dios nos ama y siempre nos busca como si fuéramos lo único importante para él Nos busca como si fuéramos su hijo único Si no nos hemos alejado de Dios no caigamos en el legalismo Sino que tratemos de experimentar fuertemente su amor Si nos hemos alejado de Dios volvamos a él Pero no como jornaleros sino como hijos suyos Que así sea la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes La diócesis de Papantla presentó Glor y canto Santa María Reina de la Paz